Bienvenidos, esto es En el Radar. Iniciamos y Cristiano Ronaldo una vez más se hace viral en las redes sociales tras regalarle una camioneta a su hijo de 11 años, así como lo escuchan. Y no es cualquier camioneta, una camioneta último modelo. ¿Quieren verlo? Aquí se los dejo. Bueno y ahora nos vamos con Marlon El Chito Vera, previo a su enfrentamiento con Dave Grant en Las Vegas este sábado. Así como lo escuchan, él envió un contundente mensaje a todos los ecuatorianos. Veamos. La última de mi parte, ¿quieres decirle algo a la gente de Ecuador que está muy pendiente de ti siempre? Pues como siempre, gracias por el apoyo, por el cariño y este sábado la Tricolor sale a ganar, sale con todo. Y seguimos, nos vamos ahora con Erling Haaland. El delantero está en unas maravillosas vacaciones en las Islas Griegas. Pero lo que más llamó la atención fue que estaba acompañado de una hermosa mujer y muy cariñosa con él. ¿Quieren verlo? Aquí les va. Música Gracias. 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 Gracias.